Muy buenos días mi gente, ¿cómo estamos? Como siempre, acá en Megatube en la playa de Las Toninas, ¿se acuerdan de esta parte de Las Toninas? ¿Cómo estaba? hace unos años atrás, pocos años atrás uno o dos años atrás este año tenemos piedras, gigantes, rocas, mar del plata, rocas tandil, andás a ver de dónde las traen ¡Gracias! Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Megatube en este video vamos a tratar el tema de la reconstrucción de la franja marítima de la localidad de Las Toninas que realmente hace mucho tiempo, hace muchos años los vecinos del frente marítimo la están esperando Las Toninas es la capital nacional de internet como siempre la llamo en mis videos muchos la llaman así, hay unas radios locales que también la llaman de esa manera porque es un poco con ironía, ¿no? porque el servicio de internet todavía no está del todo desarrollado en la misma localidad porque en base a la cantidad de población que hay actualmente en Las Toninas fija, estable es como que todavía estamos haciendo cosas, digamos si vamos a hablar de internet, pero acá no les vengo a hablar de internet sino que les vengo a hablar de una obra, magnífica obra que se está realizando en la playa que ustedes la están observando en este momento quiero hablar un poco de Las Toninas Las Toninas es una localidad que más o menos alberga unos 10.000 a 12.000 habitantes actualmente fijos, estables después obviamente la gran mayoría tiene casa en Las Toninas y la usa para alquilarla en verano o para usarla para veranear en familia Las Toninas está ubicada a 360 kilómetros de la City Porteña o sea de la ciudad de Buenos Aires hace un año atrás más o menos se terminó la obra de la ruta, de la doble vía o sea que ustedes saliendo desde la ciudad de Buenos Aires hoy pueden llegar todo por autopista espectacular, hermosa autopista segura con lo cual la verdad que nos ayudó muchísimo y creo que nos va a seguir ayudando en el futuro pero teníamos otro problema en la localidad de Las Toninas que fue siempre el problema de la reconstrucción del frente marítimo que no se estaba realizando porque se estaba esperando una obra como la que estamos observando ahora, una obra grande una obra que realmente prometa ser duradera en el tiempo y poder defender nuestras localidades calculo que en Las Toninas por ser la capital nacional de internet por eso empecé a hablar de eso al principio del video hay inversiones extranjeras de las empresas multinacionales o internacionales mejor dicho claro, de las empresas internacionales, de los consorcios que son las dueñas de los cables submarinos que Google obviamente es la principal y después está Antel, después bueno hay muchas Facebook tenemos muchos cables submarinos que llegan a Las Toninas y es la única localidad costera de todo el partido de la costa de toda la franja de los 5.000 kilómetros que tenemos de costa como país donde llegan los cables submarinos muchos de ustedes ya lo saben otros por ahí no por eso se lo estoy comentando de vuelta entonces esos cables llegan por la playa directamente después ingresan a las plantas de amarre yo en el canal tengo información sobre eso así que si quieren buscar en mis videos pueden ver que he hecho videos sobre las plantas de estación de amarre cómo llega la fibra óptica cómo la introducen con las excavadoras y demás con los buzos entonces eso está en el canal así que búsquenlo entonces ahora lo que se está sucediendo es que empezó hace un mes atrás más o menos una obra oficialmente creo que la inauguración es mañana si mal no recuerdo por ahí es mañana o sea que a partir de mañana oficialmente la obra ya ha empezado está en plena función pero físicamente las obras ya han empezado hace más de un mes atrás más o menos que se empezó a traer rocas gigantes y apilarlas al costado de la ruta 11 mi gente querida miren hasta donde vine estoy acá entre los pastizales en el principio de las toninas allá estamos llegando a la calle 6 acá está la estación transformadora en este lugar se está preparando un campo de batalla gente un campo de batalla me refiero a a un lugar donde están haciendo un un acopio de rocas para hacer frente marítimo la defensa marítima que hace tanto tiempo muchos de los vecinos muchísimos de los vecinos están aguardando y de hecho acá encontramos el lugar casualmente era verdad como me dijeron miren que rocas que hay acá impresionante estas rocas que puse la gente acá todo esto va a ser para la defensa marítima hay un campo grande una de otras excavadoras ¿cómo andan? ¿todo bien? chicos estoy haciendo un videito para megatube acá un pajarito me contó que están preparando la zona para reparar el frente marítimo ¿no? esos son todos piedras para instalar ahí en el océano yo no veré cuando venga el jefe nuestro le preguntáis ah no pasa nada yo de pasada nada más estoy es para mostrar en general nada más gracias chicos bueno así es el obrador donde van a donde van a traer todas estas rocas gigantes que ya trajeron una parte espectacular muy buena noticia para muchísima gente así que bueno gente la verdad excelente noticia bueno la gente a veces cuando apuntas con la cámara a alguien de repente es como que no sabe cómo actuar y no pasa nada yo ya estoy acostumbrado es así a cara de perro como quien dice no sé por qué no le puse así al canal megatube a cara de perro ahora la que ustedes mejor dicho están observando en este momento y después con otras bateas bateas son los camiones gigantes arrastrarla hasta la playa descargarla ahí y que ahí y ahí con otras máquinas con arugas poder acomodarlas de la manera como se debe entonces esa obra es la que vamos a estar observando ahora la que ustedes mejor dicho están observando en este momento no es cierto yo la verdad que estoy contento muy contento cada vez que iba a caminar por la playa o correr o andar en bicicleta para el lado de Santa Teresita para no ver justamente todo eso y ahora cada vez que me toca ir a caminar hacer un poco de deporte siempre encaro para aquel lado para poder ponerme más contento todavía por los vecinos y poder seguir también compartiendo con ustedes esta información y estar un poco más al tanto de todo este progreso de esta maravillosa mega obra llamémosla así porque realmente es mega obra ¡Gracias! ¡Gracias!